Solo te llamo para decirte que este juego terminó Que me cansé de ser yo el que te llame pidiendo perdón Será la última llamada y no me importa si en tu cuento El malo soy yo, el malo soy yo Sé que se acabó lo que hubo entre tú y yo Sé que se acabó pero contigo no vuelvo Sé que se acabó lo que hubo entre tú y yo Sé que se acabó pero contigo no vuelvo Sé que yo fallé, sé que tú fallaste Esa relación poco a poco la mataste Entre lágrima y lágrima que derramé Todo ese amor ya quedó en el ayer No entiendo por qué ahora tú dices Que yo te lastimé, que tu corazón dañé Luego dices que fui yo quien fracasé En tu historia de agonía y dolor El monstruo de tu vida siempre seré yo Tú te fuiste de mí sin explicarme nada ¿Cómo pudiste fingir lo que tú me mostrabas? Sé que se acabó lo que hubo entre tú y yo Sé que se acabó pero contigo no vuelvo Sé que se acabó lo que hubo entre tú y yo Sé que se acabó pero contigo no vuelvo Una llamada, solo era una llamada La que yo necesitaba, pero tú nunca no estabas ¿Dónde andabas? Una llamada, solo quería una llamada Pero tú nunca no estabas Y así lo terminaste, ya todo se acabó Y mi corazón lloraba Y ahora te pregunto ¿Dónde tú estabas? Cuando por largas horas Te esperaba Sé que contarás a tu manera tu historia Caperucita siempre es la víctima Hasta que el feroz cuesta parte de su historia Sigo siendo El próximo por siempre La sobredosis real Oh Ciel El armónico Melódico El NC Next Forever Lo que tú tenías Te esperaba Un placer El encubre dengan ован